Música Venta real de Antequera Noche a toque montanilla El embruno de tu cara El embruno de Sevilla Viva tu sabiduría Como me fuiste enredando Con aquel beso que había Entre tus labios jugando Qué guapa Qué guapa eres Ajillo volviéndomelo Qué guapa Qué guapa eres Poquito, muy poquito a poco Sabiendo que no me quieres Mi cante del pecho se escapa Pa' repetirte Ay, qué guapa Ay, qué guapa Qué guapa eres Quiero tus noches en veras Tu voz y tu pensamiento Quiero ser sobre tu aliento La llama de tu candela Pero no más, compañera Eres peor que un veneno Qué venenito más bueno Pa' que yo me lo bebiera Qué guapa Qué guapa Qué guapa, qué guapa eres Ajillo volviéndome loco Qué guapa, qué guapa eres Poquito, muy poquito, muy poquito a poco Sabiendo que no me quieres Sabiendo que no me quieres Mi cante del pecho se escapa Pa' repetirte Qué guapa, ay, qué guapa Qué guapa eres Pa' repetirte ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa eres!